Hola mis amores, bienvenidos una vez más a este tu canal Judith Rincón Boricua, tu canal favorito. Hoy les tengo una receta deliciosa, va a ser como un tipo de costel pero ceviche de camarones y yo sé que les va a encantar a todos. Esta receta va dedicada a mi hija Judith Marí Delgado, Marí mi hija adorada que se casa con Benjamin Díaz el febrero 22. Una fecha exclusiva como es esta, espero que Dios me lo bendiga para siempre. Así que vamos a nuestra receta de ceviche de camarones. Y bien, ahora que ya estoy un poquito más tranquila, mire mire, vamos a hacer la receta que es que vamos a necesitar camarones. Yo aquí tengo dos libras de los camarones grandes, ya están cocidos, que ya vienen a la bolsa hechos ya. Voy a tener medio pimiento rojo picadito, medio pimiento verde, como tres rebanadas de cebolla lila picadita en cantito y tres ajos bien machacaditos. Un ramito de cilantro que también lo vamos a picar bien en picadito. Un tomate grande, si no, dos tomates puede ser. Y lo lavamos bien lavadito, picadito también. Limones como seis. Este, si no, pueden utilizar el jugo de limón 100% que lo venden como media taza. Y si quieren añadir una china es opcional, el jugo de china. Este, también voy a utilizar como media taza del jugo clamato. Este, y voy a también a tener aguacate bien picadito y aceite extra oliva, aceite de oliva extra virgen. Y que más, deja ver que no se me quede nada. Sal y pimienta a gusto. Y así que empecemos nuestra receta. Lo primero que les voy a decir es que los camarones que ya vienen así, este, cocidos, vienen con la colita esta, ustedes se me la quitan. Yo tengo aquí varios, pero es por el emplatado. Lo demás ya se lo quité. Y ya están bien lavaditos. Y empezamos picando los limones y sacándole el jugo hasta completar media taza de jugo de limón. Y bien, ya exprimí los limones. Y le voy a añadir porque me faltó, este, con la china. Saben que esto es opcional. Y la espima, a ver si me cabe aquí también. Sí, porque es tan chiquita la china. Qué rica, miren qué hermosa la china. Y, por aquí, por aquí. Lo echamos aquí. Ven. Igual que los limones. Esto va a quedar, pero sumamente delicioso. Y ya está mi media tacita. Así que ahora recojo esto y vamos a picar en pedacitos, como la mitad de picos. No mucho. A mí no me gusta mucho, pero se los voy a poner por los que les gusta. Y bien, lo lavé, lo pelé. La parte que voy a usar, pueden echarlo completo, claro que sí. Y lo voy a picar en pedacitos pequeños. Ven. Mucha gente que le encanta esto. A mí hay ciertas recetas que me gustan mucho. Esto es bien, bien saludable. Pero antes de seguir picando, vamos a echarle el juguito de limón y de jugo de china a nuestros camarones. Yo para hacer mucha cantidad, cogí una libra de los camarones pequeñitos. Ven. Y lo voy a unir con mis camarones grandes. Así no los tengo que picar en la mitad. Y entonces los voy a rociar. Ya están previamente lavados ya, yo se los dije. Es para ganar tiempo, ya los lavé. Y entonces le voy a rociar esto. Si fueran camarones crudos, los teníamos que limpiar y todo eso. ¿Dónde está la cucharita? Ahora los vamos a agregar. Entonces si fueran camarones crudos, tenían que echarle el jugo de limón y dejarlo por lo menos dos o tres horas en la nevera. Pero como ya están previamente cocidos, solamente le echamos el limón y lo meneamos. Y lo dejamos que agarre todo el sabor al ladito. Ok, mira que mucho se hizo al mezclar los camarones chiquitos con los camarones grandes. Y voy a machacar mis tres ajos bien machacaditos. Porque aunque algunos ceviches no los llevan en coctel, a mí me encanta el saborcito de... Ya esto es un coctel o un ceviche personalizado. Este, usted, esto es opcional. El ajo usted se lo echa si quiere. Pues claro, no se lo eche si le va a dar esto de comidita a su maridito el día de los enamorados. Para que así lo pueda, este, dar cariñitos con mucho, muchas fáciles, con mucha tranquilidad. Ahora vamos con el cilantro. Que yo le quito bastante los tallitos. Le quito bastante los tallitos. Aquí está. Y lo vamos a picar también. Espera, déjame sacarle algunos tallitos de esto. Que están muy duros porque no me gustaría que saliera en la geseta. Y ahora sí, mira todos los tallitos que le quité. Y entonces lo cogemos y lo picamos bien. Ahora bien, bien en pedacitos. Bien pequeñitos. El cilantro es una, es una parte muy importante en esta receta. Le da un sabor bien exclusivo al ceviche. Es como que un ingrediente principal, diríamos yo, después de los camarones, el limón, el cilantro. Es muy, muy importante. Y ahora seguimos con nuestro tomate. Sí señor. Lo picamos en pedacitos pequeños. Aquí. El tomate, los pimientos. Es como cuando decimos, hay una sopa y llega a visita, usted le echa agua. Pues los tomates, los pimientos y todo esto, llega a visita. Hay una ensalada así tan rica. Muchos pimientos, muchos tomates. Que se hagan mucho y que nadie falle de comerse estas deliciosas recetas. Este tomate es enorme. Nadie se va a quedar sin comer hoy. No, no, no. Mucho, mucho que va a salir. Miren para allá. Y lo lavamos bien, después que lo picamos en pedacitos pequeños. Acá va. Así. Para sacarle el extra semilla que tiene en cantidad. Le puedes echar un tomate grande como yo. O dos tomates. O dos tomates. O dos tomates. Dos tomates. Dos tomates grandes picaditos así. En pedacitos pequeños. De este jugo que les hablé. Que contiene almeja, celery, limón. Este, puedes echarle una. Si no tienes esto, esto es opcional. Le puedes echar una cucharadita de ketchup junto con el juguito de limón y todo eso. Más o menos lo mismo. Porque esto le va a dar como un colorito bien chévere cuando usted lo vaya a servir. Ya ahora lo único que nos resta, ya que picamos todo. ¿Ven? Aquí tenemos todo. Lo que nos resta es mezclar los camarones con el tomate picadito. Los pimientos, rojo, pimiento, verde, el ajo, la cebolla lila y el cucumbra. El pico, como le dicen. Miren, que es rico. Y entonces, el cilantro. Miren esto. Echamos pimienta a gusto. Que viene siendo, yo lo echa como ahí, como media cucharadita. Y sal como media cucharadita también. Pero eso es a gusto de ustedes. Ahora, solamente, resta mezclarlo un poquito. Miren esto que es delicioso. ¿Ven? Hermoso, ¿verdad? Ahora, vamos a echarle su juguito. Es que la mato. Y media cucharadita, un chorrito. Vamos a ponerle como un tercio de taza de aceite extra virgen. Sí. Entonces, ahora sí, que lo mezclamos bien mezcladito. Y ya, cuando tengan esto, ya tienen que saber con qué lo van a acompañar. Sencillamente puede hacer así solito. O con un acompañante. Así solito nada más. Ya es, pero delicioso. Miren qué hermoso color y el olor riquísimo. Y el sabor que ni se diga. Vamos a probarlo ya mismo. Usted lo prueba. A ver si está bueno de estar. Yo lo probé. Y sí le hace falta bastante salsita. Eso que le voy a echar. ¿Ok? Y lo meneamos otra vez. Ahora sí. Y qué vamos a hacer ahora. Lo vamos a poner con un plastiquito en la nevera. Por lo menos dos a tres horas. Para que agarre todo el sabor. Y bien, mis amores. Mientras agarra el sabor que dejamos ahí guardaditos en la nevera. Los aguacatitos, claro. Los picamos en pedacitos pequeños. Pero no los echen hasta lo último. Para que no se le ablande, se le mantigua mucho el aguacate. ¿Ok? Y de sal, diría, con una cucharada. Y pimienta con una cucharadita. Porque le tuve que echar más sal. Pero, anyway, yo se lo escribo todo abajo. Vamos a dar unos saluditos especiales aquí. A María Ortiz. A Marisol Torres de Anjunta, Puerto Rico. A Yaner Ruiz de San Juan, pero vive en New York, New York. A Ana Otero. A Irma Martínez. A Catalina Soto Mayor Martínez. Catalina Soto Mayor Martínez. Sí, así. Luis Torres Martínez de Yauco, que pide oración. Claro, mi amor. Todo el tiempo estamos en oración para Yauco y todos los pueblos que están en problema. Para Alberto Reyes, Cuco. Alberto Reyes, dicen Cuco. De Samaragrande, Puerto Rico. A Lily Kapp. A Angie Martínez de Honduras, pero vive en Houston. A todos ellos, en especial a mi hija y a Benji. Este, mucho amor. Un beso bien grande a todos. Y mucho cariño con mucho calorcito aquí borincano. Así que, para todos ustedes, muchas bendiciones y abrazos y besos. Así que, sigamos con nuestro emplatado. ¿Qué te parece? Ah, vamos a picar el aguacatito. Miren lo que estoy haciendo, mis amores. Canastita de plátano. Ah, canastita de plátano. Ya mismo se la enseño. Mira qué chulería queda. Yo le pongo papelito, pero no se me peguen. De aquí. Estoy picando los aguacatitos en pedacitos pequeños. Para poder servir nuestro ceviche. Miren qué hermoso este aguacate. Y bien, mis amores. Aquí tengo ya que pasaron dos horas. Esto huele, pero delicioso. Ahora lo vamos a emplatar. Yo tengo esto aquí. Que yo lo puedo servir. Usted lo puede servir así. Encima de los tostones. Con estas deliciosas galletitas que a mí me fascinan. Vienen unos paquetitos así. ¿Ves? Y, o si no, en las canastitas estas de plátano que nosotros mismos formamos. Ya mismo se las lleno. O si no, en una copita de esta de cóctel. Se va a ver bien precioso si usted se lo sirve así a su dama o a su compañero. Así que vamos a servirlo aquí para que ustedes vean. De hecho, que quiero sorprender a mi gordo que está afuera con esta copita. Miren qué hermosa. Ustedes se lo pueden servir con el aguacatito encima. Yo no se le eché todo el aguacate en toda la... En el ceviche porque lo otro lo voy a guardar. Y no quiero que el aguacate se ablande mucho. Pero si usted va a hacer toda la ensalada. Y la va a servir de una a... Sabe que la va a servir toda en diferentes platos. Pues sí, echen el aguacate. Miren cómo quedan las canastitas. Rellenitas de camarones, de ceviche. ¿Ves? No le eché los tostones. Porque imagínate, me tendría que comer todo esto. No puedo. Pero mira, sí. Es que quedan. Y las galletitas, mira. Las galletitas. Usted lo echa. Riquísimo. A celebrar este día tan hermoso. Así que voy a llamar a mi gordo para darle este a él. ¡Sorpresa! Estoy grabando. Mira, te tengo un regalito anticipado. A ver. ¡Wow! ¡Wow! Si te gusta. Está precioso eso. Se ve muy elegante. A lo que yo me despido de mis hermosos suscriptores. ¡Uh! ¿Verdad? Rico se ve esto. Ok. Y será hasta la próxima, mis amores. A lo que le echa limoncito. Mira, yo estoy greñadita. Me despido de ustedes. Recuerden que si les gustó, dedito arriba, compártanla, suscríbanse y será hasta la próxima con la bendición de Dios. Los quiero. Los quiero y hasta la próxima. Felicidades a todos los enamorados. Los amo. Bye, bye.